Rica combinación, lo tenemos en pantalla. A mí nos enseñando los taqueritos, ¿verdad? Hoy sí creo que nos iremos. Ok, estamos bien. Al parecer hoy sí nos vamos a la gran final de ganadores. El ganador es quien se lleve 3 de 5. Wolfen buscando un poco de agua, ¿verdad? Para hidratarse. No, papi, déjeme ese bote abajo. Vaya a conseguir un agua azul, papi. Ok, ok, hoy sí los tenemos. Los tenemos en pantalla. Ambos jugadores hidratándose con agua azul. Volven en esta ocasión. Vamos a ver. ¿Estamos listos? Si estamos listos, empecemos muchachos. Tenemos la Winners Finals. Gamers por inclusión, segunda versión. Tenemos a Wolfe contra Mr. Gamer & Watch. Y nos vamos al estadio olímpico a Pokémon Stadium 2. ¡Vamos! Estamos listos. Arrancamos esta gran final, ¿verdad? Estamos en Winners Finals. Es best of five, es decir, el que se lleve los primeros tres juegos. Es el que pasa a la gran final, ¿verdad? Vemos cómo Ed comienza a capitalizar ese daño. Lo pone offstage. Casi le quita la primera stock haciéndole ese fair. Tenemos que le hace Spike y se recupera de una excelente forma. No era suficiente daño el que tenía Game & Watch, por lo cual logra recuperarse. Está recetando el neutral nuevamente esta pareja a la batalla. 86 por parte de Wolfe y 87 por parte de Game & Watch. Decime si vos esperabas ver el Wolfe de Wolfe para esta match. Sé que no iba a ver el caso ya, pero sabía que iba a haber algo más. No me imaginé que iba a ser el Wolfe, pero lo tenemos en pantalla. Ya hace días no se lo miraba en torneos. Es de los primeros personajes que empezó a usar para darse a conocer. Excelente drag down con ese nerf y completa la stock con ese down smash. Excelente por parte de nuestro compatriota, pero nos toma mucho la delantera ya que Wolfe equipara el marcador de forma instantánea. Queremos que lo todos están haciendo. Un neutral esperando una entrada. Tenemos 5 minutos y ya vamos en la segunda stock de ambos contrincantes. Quiso buscar el martillo, pero le salió uno, lo cual, bueno, han dado un poco de mala suerte de Ed. La realidad son varios unos los que le han salido Dash Attack. Lo pone offstage. Opi Agro Shield. Cae ese Wolfe buscando un área segura, pero Game & Watch no le permite landear de forma apropiada. Excelente por parte de Ed. Defendiéndose de forma excelente Wolfe. Lo pone offstage. Será el Wolfe. Busca el backer. Cargó el off smash, pero no cayó. Ambos están cargando los smashers a lo lombo. Será. Logra conectar el smash, pero se salva Ed con ese DI. Le hace dos four smash seguidos. Si no me funciona una vez, lo vuelvo a hacer y le funcionó. Le recordamos que aquí tenemos top 1 contra top 1, ¿verdad? Top 1 de El Salvador contra top 1 de San Pedro Sula. Vamos a ver quién se logra llevar la batalla. Excelente Ed. Lo busca con ese downer. Fuera del stage. Usando los tocinos para luego hacer un downer. Vemos cómo Ed comienza a generar los créditos extra en esta última stock. Vamos a ver si es suficiente. Buen Ner. Ner a Oper. Ner a Oper a Ner, pero no logra terminar de conectar. Quiso terminar la stock con ese off smash. Buen OP para seguir sacando daño. Backer. Excelente DI por parte de Ed. Se rehúsa a perder la segunda stock. Buen, buen, buen. Leshtra por parte de Wolfen. Lo hizo excelente. Lo esperó la opción y lo castigó con este death steal. Vemos a Ed. Comienza a tirar sus aéreos tan peligrosos. No lo ha dejado landear. Logra recuperarse. Logra llegar al stage de forma milagrosa. Le estaba leyendo el road, pero no le logra conectar el down smash. Le vuelve a tirar otro down smash. Vemos que Wolfen quiere entrar de manera precavida. Ahí la leyó Ed. Dio de que no iba a poderle pegar ese upper. Muy bien Wolfen bloqueando la opción con ese reflector. Estamos equiparando aquí resultados. Puede ser. Le da la silla para que se siente un ratito. Le da el tocino. No logra conectar nada. Se acaba el extra. Estamos nuevamente Ed en una posición peligrosa. Wemfer lo pone a volar. Será el fin de Wolfen. No lo es. No ha logrado terminar Ed. Tira el backer. Excelente. Excelente. Le hizo el drag down con el backer, que es una tortuga. Y le quita el salto y la posibilidad de regresar. Tenemos a Ed ganando 1 a 0. El rey de Game for Inclusión, volumen número 1, se está imponiendo en esta gran final de ganadores. Vemos cómo, con ayuda de esa tortuga de las islas Galápagos, se lleva la victoria. Se lleva la primera partida. Vamos a ver este segundo game cómo procede. Ed se rehúsa a perder esa corona que anda en su cabeza por el Gamers, por Inclusión de la primera versión. Vamos a ver qué tiene Wolfen. Tenemos que cambiar de personaje utilizando al villano Sephiroth. Muy bueno. Vemos un cambio por parte de Wolfen. No se sintió, me imagino yo, extremadamente cómodo con Wolfen, por lo que viene a tratar de marcar una diferencia con el Sephiroth. Así que habrá que ver si es suficiente o si él le dice, papá, poneme tu main. Creo que quiere usar bastante el spacing con la espada para que Game and Watch no se pueda acercar. Está una match-up que no es la primera vez que la ha jugado. Él ya la conoce. Igualmente, en El Salvador está Flurry, que utiliza a Game and Watch, por lo cual, dudo que sea la primera vez de Wolfen lidiando contra el Hombre 2B. Vamos a ver, vamos a ver el Edge Trap por parte de Ed. Logra regresar Wolfen, no le puede quitar la primera stock. Casi le lee con el backer. Tenemos que ese backer es bastante largo y bastante fuerte. Quiso pescar algo ahí, Ed. Dijo, bueno, te la voy a hacer loca, le dijo. Pero Wolfen muy atento, ¿verdad? No le permitió. Vemos que ya anda con la ala, pero andaba con la ala, ¿verdad? Andaba con la ala. Vemos cómo Ed comienza a llevarse la delantera en este Game número 2. Vemos que Wolfen no está logrando entrar de forma fácil. Y me imagino que él pensó que la distancia que le iba a otorgar Zephyroth le iba a dar la ventaja necesaria para... Sí, siento que le iba mejor con Wolfen, pero más que todo, él sabe bastante por qué cambió. El hombre está experimentando, ¿verdad? Todavía tiene un juego más, si acaso llegar a perder. Él quiere probar quién le da la mayor facilidad de ganarle a Ed, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se vuelve esto, porque Ed todavía, ¿verdad? El rey de inclusión 1 no pareciera que va a soltarlo. Así es, tenemos que Ed ahorita, cuando tiene la ventaja, le gusta hacer bastante dash dance, jugar bastante neutral, esperando castigar un error del oponente. Correcto, vemos cómo ambos jugadores están en porcentaje alto ya, pero la diferencia es de que Ed, ¿verdad? Bueno, hoy sí estamos aquí parados, ¿verdad? Al menos en stocks, pero Ed todavía lleva la ventaja en porcentaje. Así que veremos cómo se manifiesta esto. Le dio muy bien el spotox y le cargó el down smash quitándole la primera stock. Cae con ese nerf, buen backer, buen backroom, pero ya sabe Ed a dónde debe hacer el DI. Vamos a ver, quiso pescarlo con ese upy, lo logra conectar con el backer. Excelente DI por parte de Wolfen. ¿Será que logra llegar? ¿Será que logra llegar? Los tocinos haciendo lo suyo. Quiso leerle ese rol, no lo consiguió. Otra vez backer, situación offstage. ¿Será que Wolfen logra? Excelente forward tilt, el sillazo por parte de Game & Watch. Lo setea de forma profesional, le tira, ¿verdad? Vemos cómo le llega y le tira la... Pero será, logra alcanzar la orilla del stage. Es increíble ver cómo Ed comienza a generar ese tipo de trampa, ¿verdad? Porque le tira al Fer buscando el rol para pegarle la silla y lo sienta, ¿verdad? Está aprovechando bastante el frame data que conoce de su Game & Watch para poder castigar a Wolfen. Vemos cómo están en su última vida en este segundo juego. Él logra absorber esa esfera de aura de Zephyroth. Vamos a ver. Ya no se mira tan mal para Wolfen. La cosa está bien equiparada. Logra pegar ese backer luego del throw. Buen combo. Oíme, ya están empatados. Tenía una ventaja bastante considerable Ed. Y vemos que poco a poco se está adaptando con Zephyroth y va bastante even. La situación se está poniendo más even y más even. Ya el lead que tenía Ed, como podemos ver, es casi inexistente. Jugándola muy bien Wolfen. Buen Dachata le corre en él. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un SD que nadie quería ver. Un SD anticlimático. Yo digo que ocupa un refrescaso un poco con una Pink Drip de Mountain Dew. Sí, realmente que Wolfen deberían de pasarle una Pink Drip para que ponga agudizados los sentidos. Si hubiera tenido los sentidos agudizados, yo no creo que se hubiera aniquilado de esa forma. Se auto-homicidió. No es broma. Se suicidó en pantalla la stop. Vamos a ver. Este third game no cambiamos de stage, pero vemos como Wolfen regresa a Wolfen. Como lo dice su nombre, lo pone a volar Ed. Comienza a generar la delantera Ed. Wolfen comenzando a buscar espacio para hacer daño contra su oponente. Lo entierra, le pega el fósforo, pero no le quema. Sin embargo, excelente weight por parte de Ed. Lo quiso retar bastante y le quita la primera stop. Vemos cómo cae el primer salvadoreño en inclusión. El hondureño Fito, un aplauso, manda a dormir a Shadow. Felicidades a Fito. Papi, montante en el Congolón, le dice. Esto ha acabado lastimosamente Shadow, pero no se puede ir sin recibir. Un fuerte aplauso por todo el público. Un fuerte aplauso para Shadow. Un aplauso para Shadow que viene desde El Salvador. Recordemos que Shadow es el primer ganador de un torneo internacional en Honduras. No le podemos quitar el crédito. Si perdió es porque perdió contra un grande. Fito. Volvemos a la match. Vemos cómo Ed lleva una excelente delantera. Realmente ya no se mira nada fácil para Wolfen. El porcentaje y las stocks están del lado de Ed. Última stock de Wolfen. Alerta, alerta. Comienzan a sonar las alertas, pero se baja y se mutea. Recordemos que vamos a tener premios para los mejores ochos del torneo pro de Gamersport. Inclusión número dos. Es correcto, los jugadores del Top 8 que lograron alcanzar Top 8, aunque hayan perdido, no se retiren porque les van a brindar un premio al final del evento ya que se va a premiar todo Top 8 en este magno evento que nos trajo Mola Altara con los demás patrocinadores. Regresemos a la match. Tenemos que, teníamos una ventaja de tres stocks contra uno. Wolfen se quiere ir con honor o sin embargo quiere hacer el comeback. Buena espera por parte de Wolfen. Le pega esa patada en la cara que lo pone a reflexionar sobre los pecados que ha cometido. Vamos a ver, ¿será que Wolfen logra llevarse esta segunda stock excelente por parte de Wolfen? Le está haciendo los tres stocks invertidos. El Top 1 de El Salvador se rehúsa a perder. Pero, excelente D.I. por parte de Wolfen se rehúsa a morir. Le quiere quitar la última stock. No logra. Bueno, dice Ed, mira papi, vos te suicidaste de la match pasada. Yo también lo voy a hacer. Yo necesito equipararte y darte ese favor también, ¿verdad? Ahora vemos como Wolfen contra todo pronóstico, ¿verdad? Porque contra todo pronóstico Wolfen logra llevarse esa última match luego de ir perdiendo casi por un tristock. Excelente Wolfen. Una batalla y una final de ganadores de Legacy Smash Team. Mantiene los jugadores. Vemos como Ed se lamenta, pero que no se meta en la cabeza esa pasada. Para que vean que entre los mejores players les puede suceder esta catástrofe. Las catástrofes están ahí. No importa tu experiencia, no importa tu nivel. De igual forma, papi, le pueden pasar esas desgracias. Están nerviosos porque se quieren llevar esa PlayStation 5. La PlayStation 5 no es así nomás que va a agarrar dueño. Esa PlayStation 5 se va con sudor, se va con hemoglobina. Esa PlayStation 5 se va a ir bien ganada. Tenemos a Wolfen que confió con su Wolfen. Excelente cero por parte de Ed. Sabía que venía el Air Dodge. Por lo cual comienza a cargar el Opsman. Lo tiene offstage. No le da chance de regresar. Ed lo pone a volar con ese Nair. ¿Será suficiente? ¡Uy! No le ganó la conversión. Puede regresar Wolfen al stage. Pero cierra con la silla, ¿verdad? Le dice, acá está la silla, papi, sentate un rato. Déjame avanzar a la gran final. Pero Wolfen, ¿verdad? Como podemos ver, es bien evasivo, ¿verdad? Juega muy bien contra el Game & Watch de Ed. Así es, le está jugando sin temor, sin miedo. Pero comienzan los combos de Ed. Comienzan de Nair, comienzan de Backer. ¿Será? No le da oportunidad a Wolfen de cuadrarse de forma cómoda. Dash Attack. Off V, Down Air. No cae ninguno Wolfen. Y con ese Off Smash se lleva la primera Stock de Ed. Vio que estaba saltando mucho, haciendo Short Hop. Entonces, Wolfen vino y solo le hizo un Off Smash y le quita la primera Stock. Vemos como Wolfen de a poco está metiéndose de nuevo en esta batalla. Buen Backer. ¿Será posible Dash Attack por parte de Ed? No logra conectar el Backer. Wolfen cayendo con ese Blaster Cell lo absorbe Ed. Muy pendiente Ed de los movimientos de Wolfen. Vamos a ver qué sucede. Está observando bastante a estos personajes de Wolfen y Shadow. Y es bien peligroso llevarlos a Game 4, Game 5. Porque ellos se adaptan muy bien durante el set. Ahí pudo haber sido, ¿verdad? Que ese cabezazo le diera la siguiente vida de Wolfen a Ed. Pero la hizo muy bien. Vemos como esta batalla está de ensueño, muchachos. Buen Off Smash por parte de Wolfen. Lo pone a volar. Vamos a ver Wolfen. Será, señores, un Off-P desequilibrante. Vamos a ver Ed. Le han remontado la batalla muy bien por parte de Wolfen. Conservando su suelo. Lo pone a sentarse Ed. ¿Será suficiente? Dash Attack. Ahí está. Lo tiró para el lado del Stage. No le pudo quitar la Stock. Tenemos que estar en alto porcentaje. Tres dígitos. No le logra. Lo pone a volar. Pero no es suficiente. Esta vez sí lo aleja. Y no logra agarrar esa orilla ni con tres dedos. Estamos en Tournament Stock de Wolfen. Si pierde este match, va para Loser Side. Comienza Ed con los strings. Ya le sacó 40 y 1.4. Eso es lo malo de perder la Stock primero contra Game & Watch. Buena por parte de Ed. Capitalizando daño. Lo está leyendo como un libro. Wolfen cae con ese backer. Lo pone offstage. Logrará el two frame. No logra nada. Lo único que logra es que Ed vuelva a agarrar el edge. Será la tortuga de él. Las Islas Galápagos. Logra salvar a Ed. Se resetea al neutral. Lo pone con ese Nair a volar. Nair contra Nair. Vamos a ver. Excelente por parte de Wolfen. Excelente por parte de Wolfen. Nos vamos a la última Stock. Nos vamos a la última Stock de cada jugador. Vemos cómo han comenzado a capitalizar daño ya en esta última oportunidad que tienen para llegar a la gran final. Excelente por parte de Ed. Espera él. El air touch no es suficiente. Casi lo entierra. Casi lo hace el Burring. Pero Wolfen se rehúsa a morir. Bueno, Fears por parte de Wolfen. Quiere volver a darle vuelta a este marcador. Quiere un último juego. ¿Será que Ed le da la oportunidad? Vamos a ver. Dash Attack. Hace el touch al stage. Pero estaba la plataforma para salvarlo. Vamos a ver Ed. Si logra terminar los Fears. Bueno, Villar of Shield. Saca el reflector para reflejar el aire. Pero no refleja nada. Uy. Pudo haber sido ahí. Pudo haber sido por parte de Wolfen. Uy. Será lo pone a volar con ese Nair. Vamos a ver si lo deja caer o regresar. Vamos a ver. Uy. Esto está de sueño, muchachos. Ya no quiero ni hablar. Está terrible. Me está dejando sin palabras. Y nos vamos a Game 5. Nos vamos al último juego. Esta final de ganadores se fue al último juego. Se estará lamentando el grave error en esa tercera match. La cual le regaló la última vida. Este set está picante. Este set está picante. Es increíble. La última vez que el corazón me palpitaba rápido es porque me tomé 10 Mountain Dew al hilo. Pero aprendí mi lección. Por lo cual ahorita solo tengo una para poder estabilizarme. Porque demasiada adrenalina, muchachos. Nos vamos al último juego. Vemos cómo es contra Wolfen nuevamente en Pokémon Stadium 2. El que mencionaba que Wolfen en particular durante el set, aunque vaya perdiendo, se logra adaptar bastante bien. Y vemos que en este caso estamos en King Fire. Buena por parte de Ed. Equiparó la batalla y le cae Wolfen en esa cabeza que es invencible. Ed le recuerda por qué una cabeza vale más que una patada. Al menos en esta match. Comienza Wolfen a querer darle vuelta a la batalla. Ed queriendo capitalizar un poco de daño que le ayude. Buena, excelente. Pega el down smash. Ya se mira un poco feo para nuestro amigo peludo. Vamos a ver. Agarra el stage. Sale a volar. Buscando con esa patada. Lo quiso veitear. Buen up smash por parte de Wolfen. La stock se queda aquí. Estaba bastante agresivo Ed, pero sin embargo vino Wolfen y dijo, toma, aquí está. Te voy a demostrar por qué no les... En un intento por quitarle la corona al Rey de Inclusión 1. Tenemos a Wolfen. Lo pone off stage, la silla. Excelente, Reed. Por parte de Ed le adivinó ese side B y le quita la segunda stock. Tenemos a Ed. Si le logra quitar esta vida a Wolfen, es la última vida de Wolfen en Winner's Side. Vamos a ver, Ed. Excelente two frame. Excelente two frame por parte de Wolfen. Vamos a ver si Ed comienza a capitalizar un poco de daño que le ayude a llevar más la ventaja. Dash Attack. Un air dodge de esos raros que no hace Ed. Vamos a ver. Lo pesca Wolfen en el aire. Vamos a ver. Se está recuperando muy bien Wolfen. A ver. Lo gravea. Up beat. Down air. No conecta. Comienza a jugar más cuidadosamente Wolfen. Lo pone off stage con ese grab. Vamos a ver. Ed no logra ningún two frame. Se resetea el neutral. Está saltando Wolfen. Vamos a ver. Ed pega ese backer. Ner. Nuevo. Uy. Se le está encimando todo. Todo está dejando caer. Y excelente por parte de Ed. Felicidades. Tenemos al primer finalista de Legacy Smash Team. El hondureño. El top uno de San Pedro Sula se impone. Tenemos a Ed en la gran final. Wolfen. Una montaña como la que subimos en Costa Rica, hermano. No sé si te recordás. Se viene la loser bracket. ¿Logrará el reset Wolfen? No lo sabemos. Es por eso que vamos a llamar a los siguientes participantes.